Dale Vida a los Años presenta Agenda Cultural Bien, seguro que ustedes han estado muy atentos y esperando. ¿Qué más sigue? Pues bien, yo interesadísima también de poder conocer un poco más de la historia, de la creación de este maravilloso libro como es Norteña Peruana. En este momento yo tengo a Ingrid Ojeda, una de las protagonistas que acompañó a esa linda aventura a Regis. Ingrid, gracias también por estar con nosotros y contarnos un poco más de esta maravillosa colección, bueno, es recién un libro, pero yo me imagino que va a continuar y van a haber otras secuencias, otros libros, no sé, me parece hermosa la idea. Cuéntanos un poquito cómo fue tu participación en ella. Bueno, yo bailo marinera y la marinera me llevó a esto, a vestirme y la verdad es que siempre me incliné por los trajes tradicionales. Y bueno, te podría contar, para resumirte la historia de este, decían que no había transparencias y que no habían brillos. ¿Y a qué época? Decían que no había, en general. Hay de las que se presentaban por ahí, tal vez bajaban un poco de puntos en los concursos, en fin. Yo tengo contacto con Iván Guamán, un director del ballet folclórico Juncal de Bonsefú. Todo fue por vía internet. Y me comentó de este traje, que es el de Vallehermoso. Y la falda es de tul, transparente. Y ese paño hermoso que tú dices que es como, digamos, una tradición, ¿no? Exacto. Que la novia lo gorda, me imagino, ¿no? Lo gorda. Y después lo obsequia a los suegros. Sí, lo obsequia todo así. Qué hermoso, qué maravilloso. Esa es una historia nunca contada, creo. Y también estoy con los aretes y el dije típico, porque yo siempre tengo que vestirme como eso. Completa. Completa. Porque pienso que así también puedo enseñar a los niños, a los padres. No, a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo se transmite nuestra historia? Así es. A través justamente de las vivencias de nosotros los mayores, ¿no? Sí. Vamos rescatando, porque lo que ustedes están haciendo es rescatar, ¿no? Rescatar esa maravillosa historia guardada por mucho tiempo, me imagino, y que hoy en día ya podemos conocerla, disfrutarla y enseñarla, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos. Y que no se pierda, que la mantengan viva. Sí. Este es el traje de mórrope. La chaqueta es en color claro, la falda es oscura, con el escudo bordado a mano. ¿No? Esto es una joya para mí. Es una joya. Y me borde dos. O sea... ¿Aporté uno de dos? Ay, no, sí. Tengo el enagua bordado a mano, con otro color de falda. Sí, es el mismo, sí. Y estoy con una lapa y un lapón. Típico de mórrope. ¿No es el potito que le...? También, también. En todo el norte se usa, sí. Sí, este es un lapón. O se baila con ellos en la cabeza. Para la entrada... Es una calabaza, ¿cierto? Es una calabaza, sí. Este es Sergio Alfaro, me lo hace. Sí, estos me lo envía. ¿Y de qué tan fácil o difícil es realmente bailar con algo sobre la cabeza? No, es fácil. Es fácil. O bueno... Por lo menos a la entrada, ¿no? No sé si lo coge. Sí, yo prefiero tomarlo porque depende de la naturaleza, o sea, de que el zapallito tenga la coge. Sí, para poderlo... Pero es para un momento nomás, ¿no? Lo pones en la pista y lo dejas, pero ¿sabes? Que se siente diferente cuando bailas con traje tradicional. Sí, es... Para mí es espectacular. Qué lindo. Y ha influenciado mucho en la ropa. Si tú notas, llevo como una simulación a un manaco. Es práctico justamente anaco, ¿no? Anaco. Este es el de la capullana. Este es un traje que también es... Similar a que tú tienes. Sí, pero vamos a decir que el mío es estilizado. El de ella es el típico traje que usaba la capullana allá en el caserío en Narihualá. ¿Qué significaba ser capullana? Capullana era... Bueno, historiadores, mejor dicho, los cronistas. Era la mujer empoderada de esa época. A la capullana, ya saben, ¿ah? Somos la capullana. Las capullanas. Qué lindo, Ingrid. Realmente lo que nos cuentas, lo que estás transmitiendo, lo que ustedes están creando es algo maravilloso, es algo que va a quedar para la capullana, para la historia, ¿no? Del país, de nuestra parte norte del Perú. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes ahí? Esto es un paño de leche, son cajamarquino. La señora Laura Sánchez es la que los teje, hay en todos los colores, ¿no? A mí este es el que me gustó esta vez. Ella viene a Rurakmaki, a las ferias de Rurakmaki, en julio y en diciembre. Y son los que usaban las señoras para amamantar a sus bebés, para este... Qué lindo, ¿no? Me dice que es este... Algodón. Original. Original, sí. Es hermoso. Sí, sí. Y hay de trabajo, qué belleza, ¿no? Sí, sí, sí. Que tenemos, bueno, realmente tenemos una riqueza en cada cincón de nuestro país, por donde miremos. Así es. Y yo no los guardo, o sea, los uso, como ves, para vestir. Yo voy a almuerzos con esto y me preguntan y me encanta que me pregunten porque no muchos usan esto, ¿no? Y que se enteren que hay estas obras, ¿no? Esta es la verdadera pashmina. Sí. La verdadera pashmina peruana. Peruana. Así es. Tenemos belleza, ¿no? Tenemos por qué realmente, sin menospreciar, ¿no? El vestuario o ciertos vestimentes y acúculos del extranjero. Pero realmente nosotros tenemos tanta belleza, ¿no? Sí. Tanta riqueza guardada. Yo creo que ya es tiempo de que lo salgamos a la hora. Así es. Sí. Y muchas gracias por haberme acompañado esta mañana. Haber compartido esta riqueza cultural, porque esta es una riqueza cultural en nuestro país. Gracias, Regis, también por esa extraordinaria idea de poder crear este libro. Sé que hay, digamos, un equipo que ha logrado el éxito del libro y, bueno, pronto espero tener pues a todos. ¿Cómo ubican al libro, las personas que estén interesadas, cómo pueden adquirirlo? A través del WhatsApp de Regis. Ya. Vamos a preguntar un ratito a Regis para que él no nos lo diga. Sí, sí, sí. El libro se puede adquirir a través de, nosotros lo estamos vendiendo, al WhatsApp 985-690-357. También a través de Instagram, at Regiseco, Regis, S-O. Y también lo pueden encontrar en las librerías El Virrey, Heraldos Negros en Barranco, Vallejo en San Isidro y librería Cultura Peruana. Bien, bueno, la nota llegó a su fin, pero sé que lo han disfrutado tanto como yo. Bien, antes de culminar el programa, no puedo dejar de mencionar y de compartir con ustedes una denuncia que nos ha llegado con respecto a un maltrato y violencia que se ejerce en el área de emergencia del Hospital Rebagliati. Un paciente acuda a un centro hospitalario porque tiene un problema de salud y necesita ayuda. Habitualmente vemos con mucha impotencia realmente que están siendo violentados, están siendo maltratados. No reciben esa atención por la cual ellos van a ese hospital, si no es todo lo contrario. Estamos en una etapa dura y compleja porque vemos que los profesionales de la salud han perdido la sensibilidad. desde los señores vigilantes hasta los técnicos, los enfermeros y los médicos se ve mucha indolencia. Vamos a compartir con ustedes unas notas de imágenes captadas en el Hospital Rebagliati en emergencia. Lo vemos. En los últimos años es evidente el gran deterioro del sistema de salud público, debido al abandono total que existe muchas veces por parte del Estado peruano, hacia las personas que esperan todos los días durante largas horas la atención en un centro de salud. Lastimosamente nunca llega oportunamente, lo que ocasiona que retornen a sus casas y regresen al día siguiente o incluso que amanezcan en estas salas de espera. Es evidente que existe un maltrato por parte de estos centros, los cuales prefieren guardar silencio y no dar la cara muchas veces al ser consultados sobre por qué siguen ocurriendo estos hechos y prefieren dejarlos a su suerte, sin importarles su condición o edad. Constantemente se han evidenciado estos incidentes en el Hospital de Emergencia Edgardo Rebagliati delito. Realmente es increíble y es indignante esta violencia ejercida. De esta forma en los hospitales nos deja sin palabras. Pacientes con cáncer, pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes de nefrología, pacientes que están yendo por una enfermedad, muchas veces prácticamente ya a las últimas, pacientes que vemos que ven adoloridos por Dios y no hay camillas. Y por último no hay ni silla de rueda porque se tienen que tirar al suelo porque sus cuerpos por esa enfermedad, por ese dolor ya no los permiten ni siquiera estar sentado. ¿Qué es lo que está pasando? Hacemos por favor un llamado a las autoridades de salud de Rebagliati. Hemos tratado de comunicarnos con ellos, sin embargo durante tres días en diferentes horarios y no ha sido posible. Vamos a compartir con ustedes también esas llamadas telefónicas Bueno, estoy llamando a la oficina del doctor Luis Hurtado Samaniego, el gerente de operaciones de salud. Su secretario nos dejó temprano que a esta hora lo podíamos llamar, pero no responde ninguno de sus dos anexos, ni su directo de él ni el de la secretaria. Gracias por llamar a E-Salud. Si conoce el número de anexo, márquelo ahora. Salud, buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Por favor, con el doctor Luis Hurtado Samaniego. Sí, doctor. Hurtado Samaniego, ¿de qué área? Gerente de operaciones. 21-56, momento. Bueno, el 21-56 yo lo tengo como el anexo de la secretaria que está hoy en mano y tampoco responde. Son las 3 y 10 de la tarde. Hoy me he cortado. Es increíble. Este tipo de atención, malatención, incluso se podría causar daños y lesiones a esa enfermedad ya por la cual es símbolo. Y el daño psicológico queda. Y no es fácil tampoco tratar a una persona que ya está padeciendo una dolencia. Realmente me indigna y me duele mucho. Son personas adultas mayores, son personas de diferentes edades. Todas maltratadas y violentadas. Y como vemos en imágenes todavía, hay un letrero que dice que está penado el maltratar a un personal de salud. ¿Y qué pasa con el personal de salud que está maltratando a una persona indefensa, a una persona enferma? ¿Qué sucede con ellos? Estamos esperando una respuesta de las autoridades del hospital Rabagliate. Y esperemos que sea pronto. Bueno, de esta forma tenemos que despedir el programa de hoy. Y solo me queda decirles, si ustedes también tienen alguna denuncia respecto, pues este programa tiene las puertas y las ventanas abiertas para poder escucharlo y poder acercar a la luz. Porque muchas veces las autoridades no funcionan. Muchas veces no toman acción si es que no sale público en un medio de comunicación. Bueno, ahora sí me despido con las disculpas del caso de la indignación del momento. Nos estamos reencontrando el próximo domingo, como siempre, a las 11 de la mañana, aquí, en Viva TV. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.